Edgardo Flores es el coordinador de la Mesa de Víctimas del Carmen de Bolívar y aunque su labor ha sido buena en esta organización hoy varias personas cuestionan que esté aspirando al Consejo Municipal del Carmen y a su vez ejerza la función de coordinador de la Mesa de Víctimas teniendo en sus manos grandes compromisos con estas comunidades Para algunos su puesto y su aspiración al Consejo se presta para direccionar votos Edgardo Flores, a quien su cargo no le impide aspirar ya que no tiene contrato con el Estado y no es funcionario público manifiesta que tomó la decisión de colocar su nombre a consideración del pueblo ya que ha venido haciendo un buen trabajo con las víctimas del conflicto y por qué no merecerse una curura en el Consejo Esta es la entrevista y la opinión de Edgardo Flores Bueno, tengo que decirle al respecto que soy un líder común y corriente así como existe un presidente de acción comunal que puede aspirar a una curura al Consejo así como existe un representante de una organización X que puede aspirar al Consejo igual yo puedo hacerlo La Mesa de Víctimas es una organización de segundo nivel, una organización de organizaciones Entonces, nosotros los que llevamos los liderazgos en los territorios lo normal y lo formal que tendría que existir en política es que quienes lideran comunidades sean quienes aspiren a los cargos como Consejo Municipal porque somos los dolientes del territorio somos las personas que conocemos las realidades de las comunidades y peleamos por las comunidades y nuestro medio es el conocer las comunidades y la aceptación que tenemos de las diferentes comunidades Ejemplo, nosotros hemos liderado tres movilizaciones en el Carmen de Bolívar una a la gobernación de Bolívar y una a la alcaldía de eso salieron ya 10 convenios 10 convenios para la electrificación de 10 veredas aquí está el señor Jairo Ortega que es uno de los beneficiarios de ese convenio hemos logrado con esas movilizaciones de que ya la administración municipal solicite los 7.000 mercados para las víctimas de la sequía hemos logrado que con esas movilizaciones se aprueben cuatro reservorios de agua para cuatro comunidades diferentes hemos logrado 250 cupos para proyectos productivos de parte del Ministerio de Agricultura y hemos logrado 270 cupos para programas REZA que en total serían 520 familias beneficiarias directas de eso si con esa gestión no merecemos seguir digamos liderando y luchando por las víctimas del territorio entonces ¿quién lo merece? otros tendrán recursos para comprar votos nosotros tenemos gestión y trabajo ante las comunidades y el reconocimiento de las comunidades hablamos con el personero municipal del Carmen de Bolívar quien dice pidió a Flores que entrara en licencia mientras pasan las elecciones para evitar este tipo de situaciones y no afectar el buen desempeño de la mesa de víctimas en el Carmen de Bolívar en los próximos días estaré solicitando una reunión con el presidente de la mesa de víctimas el cual la semana pasada le hice un llamado a salomónicamente le solicité que si podía presentar una licencia temporal a la mesa de víctimas para que se dedicara exclusivamente a su campaña la cual está considerando y estoy en estos momentos a la espera de de que solicite la licencia o se ratifique en el cargo pero sí con énfasis en que debe de apartar los procesos de víctimas con los procesos políticos Con la cámara de Milton Bayuelo Imer Alvis Noticias Telemontes de María Noticias Telemontes de María